10, 9, 8, 7, 6, 7, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 1 Siempre diarios, siempre rojos 100 años dentro de pasión Siempre diarios, siempre rojos Que ruede a favor el balón Rojo es mi corazón Y late con júbilo La historia cuenta tu grandeza Toluca es campeón Tu escudo insignia es De esfuerzo y de honor Tu estadio infierno en la batalla Al grito de gol Siempre diarios, siempre rojos 100 años dentro de pasión Siempre diarios, siempre rojos Que ruede a favor el balón En tu bandera están Estrellas de un gran campeón La camiseta con orgullo Siempre llevaré Rojo de corazón Orgullo y tradición Orgullo y tradición La historia cuenta tu grandeza Toluca es pasión Siempre diarios, siempre rojos Siempre diarios, siempre rojos Cien años de gloria y tradición Cien años de gloria y pasión Siempre diarios, siempre rojos Que ruede a favor el balón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!